Hola, mi nombre es Lorena Hernández Álvarez, pertenece al Colegio Santa Cecilia. Bueno, Lorena Hernández, ¿cómo se ha sentido trabajando con la Ayupana? Bueno, me siento muy bien porque puedo conocer cómo los incas han trabajado las operaciones matemáticas y también he conocido nuevas opciones para sumar y gestar. Ok. ¿Qué de nuevo has aprendido con la Ayupana? Sumar y gestar. Ok. Lorena, ¿y qué has aprendido con el libro virtual de Excel? Bueno, pues aquí yo voy por la resta, pero también anteriormente yo iba por la suma, adición y sustracción y también algunas cosas de gestión. ¿Cómo le ha parecido el programa? Muy bien, porque me ha reforzado y además en el principio yo pensaba que estaba muy largo, creo que no lo iba a terminar, pero al final yo iba a hacerlo. Ok. Cuéntame, ¿y en qué punto vas? Bueno, yo voy aquí en la resta, en el primer punto. Ok. listo, muy bien.